¿Qué hago? Hola para todos mis amigos de Miso Soli Mi nombre es Alejandro Valencia, Mr. México Para Mr. Internacional 2014 Les cuento un poquito de mi vida Amo actuar, amo bailar Soy DJ con mi hermano Amo andar en motocicleta Tuve un accidente recientemente La estoy pasando muy bien por acá Con todos estos grandes hermanos Conociendo grandes seres humanos Les mando mucho amor Gracias por seguirme, gracias por todo su apoyo Gracias por ver el video